Mosa, ay es mi niña bonita, ella de largo y clave, es mi niña bonita, es mi niña bonita, como la voy a querer, hoy ya se casa mi niña, que estira de blanco el niño, recordaré que hace el padre, río que adiós que fuera un niño, pero ahora juego y le pido, a ese Dios de gran poder, Pásca no es que se la lleva, se para siempre jure, Ay es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más hermosa, Oh es mi niña bonita, ella de largo y clave, es mi niña bonita, es mi niña bonita, Como la voy a querer, es mi niña bonita.